El proceso cultural de teatro sigue formando niños y jóvenes en una familia teatral que no para de crecer y avanzar, además de darse a conocer por su trayectoria moldeando talentos sonsoneños. El proceso cultural de teatro sigue formando niños y jóvenes en una familia teatral que no para de crecer y avanzar, además de darse a conocer por su trayectoria moldeando talentos sonsoneños. Bueno, primeramente invitarles a que hagan parte de los procesos que están adscritos a la Escuela de Artes de la Dirección Técnica de Cultura del municipio de Sonzón y en segundo lugar invitarles al proceso que lidero desde el área artística de teatro en cada uno de los semilleros. Actualmente tenemos abiertas las inscripciones para el semillero juvenil y los laboratorios de dramaturgia. ¿Cómo así que dramaturgia? Dramaturgia, hablemoslo escuetamente, que es el arte, este es el arte de imaginar y de escribir historias. Acá leemos nuestro entorno y lo convertimos en obras de teatro. Bueno, estos dos semilleros, estos dos grupos, se abren a partir de las edades de los 14 años en adelante y se preguntará por qué no menciono a los semilleros infantiles. Porque, como les parece, que desde el año pasado se viene generando un semillero infantil que se viene consolidando fuertemente. Para este año, en su gran totalidad, pues hicieron parte nuevamente del proceso de este primer semillero. Entonces, tomé la decisión de consolidar un segundo semillero y, sorpresa, no pasó ni una semana para que se llenaran los cupos. Aún así, pues hicimos un poco más de los cupos asignados. Ya tenemos dos semilleros infantiles. Este año, el teatro llegó hasta la Escuela Rural de La Onda, pudiendo brindar en esta zona aprendizajes significativos para quienes encuentren en el teatro un espacio de enseñanza y expresión. Ahora también contamos con ese proceso en el Centro Educativo Rural La Onda, que también es un proceso muy bello. Y bueno, me quedaría aquí hablando de los procesos como tal que se vienen gestando. Entonces, más bien les invito para que se acerquen y conozcan y tengan más información de lo que venimos liderando en el proceso teatral del municipio de Sonzón. Desde la Dirección Técnica de Cultura se invita a la comunidad a ser parte de estos espacios, acercándose a las instalaciones de la Casa de la Cultura o siguiendo las redes sociales de los procesos teatrales para obtener más información. También aquí va a mencionar el proceso de la Escuela de Teatro Lucía Javier del municipio de Sonzón. Entonces, que se pueden acercar a estas redes sociales a preguntar, a que conozcan un poco más de lo que nosotros hacemos, de cómo se lidera cada uno de estos semilleros. Y bueno, también se pueden preguntar en el número 321-779-9864. Y bueno, les esperamos con los brazos abiertos. Durante este mes de febrero vamos a tener en estos semilleros que ya mencioné abiertas las inscripciones hasta terminar con los cupos. Toda aquella persona, niño, niña, joven o adulto que se acerque a estos espacios de teatro, hay un lema que nosotros manejamos que no solamente formamos artistas, sino que nos formamos como seres humanos. Entonces, estamos también dentro de esas habilidades para la vida. Si bien nos siguen como ese proceso artístico, están unas herramientas indispensables para las habilidades de la vida, para la vida cotidiana, el tema de la oralidad, el tema de la improvisación. Son herramientas creativas que van a fortalecer en el ser humano como ese pensamiento lateral, o sea, toda esa parte emocional y las capacidades del pensamiento creativo, del proceso creativo y creador. Se espera que este proceso artístico y cultural siga creciendo y acogiendo a muchos más integrantes para continuar escribiendo la historia del teatro en el municipio de Sonzón. Son herramientas creativas que van a fortalecer en el municipio de Sonzón.